Juan Gabriel siempre fue parte vital de mi vida. Fue hasta mi compadre. Me regañaba, no le gustaba que fumara, comía carne, que estuvo muy vegetariano, me le escapaba y me largaba y me echaba 20 tacos al pastor. Me dio canciones maravillosas como Un alma en pena, como Siempre estoy pensando en ti, canciones que me pegaron mucho en ranchero porque así empecé. También con mis galanes, me daba consejos y yo le llevaba la contra. No estoy de acuerdo, Alberto, porque esto y esto y esto. No, es que esto debe ser así. Pues no, Alberto, no estoy de acuerdo. Se ponía verde, enojadísimo. Entonces ya se enojaba conmigo y no sé qué, ya nos íbamos a dormir con un invitado en su casa. Y al otro día ya se levantaba feliz de la vida, cantando con música y ya se la había olvidado, ¿no? Pero sí a veces le llevaba la contraria, te lo digo sinceramente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!